ESS Plus, Feria Internacional de Seguridad. Se va a encontrar fabricantes, distribuidores que acopian todos estos fabricantes, también empresas de servicio, de integración, de ingeniería, energías renovables, cambio climático, generar mayores eficiencias en nuestros consumos, sino que lo que van a encontrar es lograr reducir costos de operación. Es una feria que nos ha hecho expandir nuestro conocimiento en las nuevas tecnologías, en cómo aplicarlas por la calidad de las empresas que visitan la feria y que nos dan a mostrar cómo son las nuevas tecnologías que están llegando al país. Primero que todo, como compañía que estamos saliendo adelante en proyectos, venir a conocer lo nuevo, las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando, aprendiendo demasiado. Aprovechen, acá encuentra a los mayores fabricantes y distribuidores a nivel mundial y latinoamericano que vinieron a Bogotá estos tres días. Acá los esperamos.